Bueno, ¿cómo fue la elaboración de la carbonada? A ver, cuéntenme un poquito. La Clara tiene que contar. A ver, Clara, a ver, Clara. ¿Cómo fue lo de la carbonada? A ver. ¿Cómo empezaron? ¿Picando la cebolla? Exactamente, picando cebolla, después se preparan las ollas, se pone todo para empezar a cocinar. Primero se pone la cebolla, después la carne, después todo el condimento que hace falta. No le voy a dar el secreto. No, el secreto no. Me lo da, pero fuera de cámara. Off the record. Sí, y bueno, y con la compañía de todos los compañeros que tenemos acá en la comisión, es bárbaro, así que trabajamos todas, todos iguales acá. Todos iguales estamos. Y estamos viendo así también como antes de hornearla, las pintas. Se pintan con huevo para que no se reviente. Claro, claro. Y de paso quedan un poquito más doradas. Más doradita. Sí, hay algunas que se han pasado de doradita, pero están, espero que estén buenas creadas. Bueno, ¿qué tienen? A ver, aparte carne molida, ¿qué más? Ah, tengo que decir todo ese. No, no, pero no todos los secretos, sino lo básico que la gente puede ver. Lleva cebolla, carne molida, carne molida, después lleva un poquito de pimentón, lleva comino, lleva pimienta, ají, huevos, aceituna, pasas de uva. Claro, espectacular. Sal, claro, sal, 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 la sal no puede fallar nunca. Y sal, un poquito de azúcar y un poquito de harina para que se afirme la masa. Ah. Muy poquita harina, pero lleva para que se una la carne con todos los condimentos de la pizza. Bien. Y el azúcar es para que no quede tan ácido, ¿no? Exactamente, sacar el ácido de la cebolla. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y las colaboradoras? Muy bien, acá también. Sí, las colaboradoras que tengo, mirá. ¿Y usted, señora, repulgue? Ah, repulgue nomás. ¿A qué edad aprendió a hacer repulgue? Uh, recién ahora. ¿Recién ahora? Sí. Pensé que iba a decir de chiquita. No. No, no, ¿recién ahora? Ah, pensé que me estaba cargando y es cierto. Ahora empiezo, porque hay muchas, dice. Claro, 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 claro. Bueno, ¿y usted, señora, aprendió también ahora como su colega o no? No, 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 yo ya vengo de cuando era chiquita. Qué bien. Con toda mi familia. Cada vez que hacía empanadas se prendía a colabora. Ah, sí. Y lo mío es lo más gracioso. O sea, se hace, todas las carbonadas, todas las aguas. No sé, hace el repulgue. ¿No sabe hacer repulgue? No. Oh, claro. Claro, claro, claro. O sea, bueno, cada cual en su, cada cual en lo suyo, ¿no? No, iban a hacer repulgue. Claro. Y salen muy parejitas, me gusta, ¿eh? Muy lindo. El repulgue. El repulgue más tradicional, digamos, argentino. Y vos, Viviana, ¿cómo aprendiste el repulgue? ¿Qué edad? Trece tienen que tener. Trece. No, acá no le contamos. Trece dobleces. Dobleces. Ah, mira vos. Que queden bien. Perfecta. Ah, para el tamaño, para este tamaño de disco, digamos. Pero vos, vos los cuentan. Ustedes no los cuentan, pero salen justo trece. Si los cuento yo. No, yo los cuento. Ah, vos los contás. Ya. A ver, dos, tres, cuatro. Tres van ahí. Tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Muy bien, era cierto. Mirá vos. No, no, no. ¿Y vos, negrita, también haces trece? No, yo no sé hacer repulgue. Ah, vos qué haces. A ver, contame. Lo único que hago yo es... ¿Las unís? Rellenarlas. ¿Las rellenas? Unirlas y las chicas no tienen tiempo, pero ella las mira. Yo no las cuento. Para ver si no están tan... Muy rellenas. Ajá. Entonces, se las dejo que miren. Claro, digamos que repulgue, repulgue, están haciendo tres señoras. Tres señoras. Tres señoras. Tres señoras. Muy bien. Yo no las cuento. La otra no. Mirá vos. ¿Y la señora que prendió hoy? No, no, no. No. Es de cincuenta repulgue. Ay, igual que yo. Pero es buena mamá. Mirá cómo las hace repulgue. Mirá qué lindo. Porque entregan algunas también... Crudas. Ah, mirá qué lindo repulgue este también. Sí, la gente si necesita crudas, las lleva crudas. Las pide crudas, las lleva crudas. Qué bien. Bueno, estamos ahora en el sector del empaque acá. Pato, contame un poco cómo es esto del empaque. Y mirá, hacemos un poco de todo. Por el momento estamos en el empaque. Después estaremos haciendo otras cosas. También repartiendo un poco de todo. Están repartiendo también. Sí, sí. Qué bueno. Pero, por suerte, está... Es que hay poco tiempo, pero está bien. Está todo bien. Genial. Bueno, y estamos acá también con un liberato que las va acomodando en la bandeja. Las pinta primero el liberato con la solución esta de huevo. A medida que vamos caminando, vamos haciendo. Claro. Hay que hacer... Haciendo todo. Claro, claro, claro. No hay una tarea... Específica. Específica. Pero bueno, por el momento está en el pintado y en la acomodada, digamos, la bandeja. Sí, la parte artística. Muy bien. Tiene toda. Y acá estamos viendo la persona encargada de hornear. Este es el hornero. El hornero, le dicen. El jefe de cocina. El jefe de cocina. Es lógico. A ver. A ver, a ver cómo viene eso. Se va aguantando, ¿eh? Oh, buenísimo. Y aproximadamente con este horno, ¿cuántos minutos están las empanadas? Entre 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. A ver, la temperatura marca bien el horno. Sí, hay que trabajarlo en 200. Ahí está en 220, más o menos. Sí. 230, 225. Muy bien, muy bien. Porque no la rebaten nada. Claro, claro, claro. Por ahí alguna puede salir un poquito más, pero... No, está bien. Pero le van, por lo que veo, le van cuidando contentemente. Claro, claro. Muy bien. ¿Y ya salieron cuántas, más o menos? Y te venís como 700 ya. Sí, yo también... Van a ser más de 60. Más de 60, 200. Más de 60, 200. O sea, 700 empanadas como mínimo. Tanto está bien, fue tanto, pero falta... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, felicitaciones, gente. A ver, a ver. Ve ahí. Va a sentir ruidito. Vamos a... Pues cerrarme las tapas. Sentir ruidito. Ve ahí. Entonces las ponemos un ratito acá abajo. Ah, y le dan calor de arriba ahí. Ese es el secreto de la empana. Ah. ¿Está? Qué bueno. Si me mirás a mí, está un poquito más negro que ella, pero no importa. Hay de todo gusto. Hay de todo gusto. Hay de todo gusto. Hay de todo gusto. Gracias por ver el video.